Y no, pues todo empezó allá por el 2009, para ser exactos, en la semifinal contra el América, la apertura, 2010 más bien, en el 2010, entonces pues mi pareja en ese entonces pues me dijo, oye, vas a ir al juego, le dije no, pues no alcance, no alcance el boleto, entonces me dice, bueno, ¿quieres ir o no quieres ir? Y dije, no, pues sí quiero, entonces ya me dice, bueno, te llevo, si te vistes de payaso, para eso pues tenía ahí un traje de leso, de la película de Pennywise, porque en Halloween pues concursábamos, había concurso de Halloween en un lugar, y ahí vamos, en otro lugar, y ahí vamos, y así, llegó el día, me compré maquillaje, me hice una peluca, porque no tenía, me la hice de rafia así, toda lisa, de esta rafia con la que usan los niños en los desfiles, esos de pompones, entonces pues esa toda se me pegaba en la cara, el maquillaje pues era del de, vamos a decir que el de 10 pesos, del corrientito, entonces como vimos la reacción de la gente, este, pues su mamá, pues tuvo, tuvo aceptación, digamos, este, bueno, al principio me llevaba como casi una hora, entre que ponerme los pupilentes y maquillarme, pero ahorita como pues ya, ya, ya le, ya le agarré la práctica, prácticamente yo creo que 15, 20 minutos me tardó, y ya, en Estados Unidos ya, han dado un, un, un ESO Guerrero, y ahí en Houston, este, le, le mandé algunos trajes a, pues a Ramón Sánchez, al Tizujo, un Tizujo, sí, de hecho, con los de Guerrero de Chihuahua, es la tercera ocasión que ando ahí con ellos, pues ellos, pues me, me han invitado, este, como parte de, de, de su convivio, porque aparte de la foto, pues hacen un convivio ahí con, este, pues con todos los, los guerreros de Chihuahua, y partes, ahora sí que decir, con vecinas, que, que van a la foto, y, pues precisamente la semana pasada, ya, estrené el, 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 el F móvil, pues nos fuimos a Chihuahua, mi hija y yo, sí, pues, hasta allá lo fuimos, pues, ahora sí que, como les digo a varios, hace 15 días no se iba a manejar, y ahorita ya hasta, hasta Chihuahua, ya me, oye, no, pues estuvo, eh, pues mucho no me la creen, pero les digo que no sentí nervios, no sentí, no sentí nada, o sea, como que, ahora sí que ya estaba, ya estaba escrito, yo creo, porque los nervios los tuve, cuando llegué y me presenté, donde nos citaron, no sé, a las, a, a tal hora en el, en el lobby, este, pues ya ahí, ahí, ese, ese fue el ratito donde no me la creía, dije, ¿cómo ir por un, por un carro? y la dinámica era, bueno, como recuerdo decía, disfraza tu carro, este, bueno, yo lo tuve que pedir prestado, porque pues no tenía carro en ese momento, pues se lo pedí a mi cuñada, que es la que siempre me, me presta, pues para venir al estadio, para cualquier cosa, entonces, cuando, cuando leí, pues ahora sí que la palabra clave, disfraza, dije, pues yo me disfrazo, este, pues lo voy a disfrazar como yo, como yo me disfrazo para ir a los jueves, que para el jueves, para el jueves, miércoles o jueves, no recuerdo, pues ya anunciaron la lista de los, de los participantes, pues ya leí a los ganadores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dije, pues ni moda, pues no, pues no me tocó, y como extra, Rafael Cervantes, dije, ah, caray, ese soy uno, después subieron el video de, de los que iban seleccionando a los ganadores, y vi en el video donde Borrantia decía, ay, pues este, este está bueno, pero se equivocó en el hashtag, hay que darle chance, ok, es de que, recuerdo que me quedé fijo a la, a la, a la portería, y todo lo de alrededor se desnobró, o sea, lo único que tenía que dar era la portería, a comer el balón, dos pasos para atrás, y pues la, ahora sí que la, la comodera, donde, donde pensé, y por ejemplo, aquí andamos en, en el desmovil, en el, en el santo móvil, que ya es el desmovil, bueno, yo tuve carro hace, yo tengo esta, 16, y bueno, he tenido, eh, dos carros antes que este, pero ya, no sé, no sé, 12, 13 años que andaba, claro, y al estadio, pues me venía en camion, en ride, en taxi, este, ya, ahora sí que me cayó de, de perlas, como decimos, y pues, pues aquí estamos y nada, en el, en el corona, en el estadio, en el fondo, sin darnos cuenta, en allá llegamos.